¿Dices que me quieres? Colorizo Llegaste a mi con eso de vacilar Un ratito conmigo y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mi Llegaste a mi con ganas de lastimar El amor que te daba es sin pensar de la nada Te fueron a enamorar de mi Y ahora dices que no puedo alejarte de mi ¿De qué merda tu me quieres? ¿De qué merda tu me quieres? Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Olvídame si puedes olvidarme Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Olvídame si puedes olvidarme Donde esté hoy siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Amor Te lo pido por favor Donde esté hoy Música 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 Explícame por qué razón no me miras la cara Será que no quieres que note que sigues enamorada Tus ojos demostraron pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor yo ya te estaba amando Y el amor de Romy y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aun guardo tu retrato Ay niña no te atras de extraña sabiendo que me amas No importa que te alejes de mi me traerás mañana No importa que te alejes de mi me traerás mañana No importa que te alejes de mi me traerás mañana Pero ella no abandonó Nunca pensó en llorar Él no conocía el amor Llora y sufre con dolor Él jamás iba a pensar Que su amor lo abandonaría Y lleva en la tristeza y dolor Por aquel amor de su vida El amor es así Se sufre pero se aprende Porque el amor es así Y hay traiciones que duelen Pero que duelen Pero que duelen Pero que duelen A mi corazón Te falta sufrir Te falta llorar Te falta aprender A querer y amar A quien da todo por ti Nadie te enseñó Que en el amor El que pasa traición Te quedo sola y sin amor Sin amor Ayer me juraste Ayer me juraste Que cambiarías Pero como siempre Era mentira Yo por ti Te juro que daba mi vida Pero me cansé De tus mentiras De tus mentiras Vas a deshorar No te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar No te perdonaré Ya te vas a comprender Que no es tu juego El amor Y el que paga con traición Solo se quedará Abobación Marili Marili Cumbia Llego más Hola DJ Y ella, que lo quería de verdad Que lo amaba más y más Que se querían por igual Y se conocieron para amar Y siempre caminaban al atardecer Enamorados siempre de verdad Mariposas, flores y algo más Único pensamiento de los dos Influencias de una mujer Que la había criado Y que le había enseñado la vida Pero solo le enseñó Que no existe el amor Solo el dinero, el poder y la ambición Fue la pobre muchachita De tanta tensión Se tuvo que marchar No tuvo que olvidar Sufriría de amor Pero fue obligación Que por no tener dinero No lo iban a aceptar Jamás, jamás, jamás Y ahora El tiempo ya pasó El pobre muchacho se casó Quiso subir y se marchó Con otra mujer Y ella sola se quedó Y nunca más se enamoró Llora y sufre porque no Le hizo caso A su corazón Yo estoy buscando una chica bien tranquila Que tenga buenos sentimientos Que siempre siente como el debido Para ver si con ella me quedo La necesito Escúchalo Y compara Puro movimiento De soluna Quiero una chica Quiero una da Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa más Y por supuesto Que se sepa Ven a lo que Quiero una chica Quiero una da Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa más Que no bailo, que no bailo, que no bailo Hago yo jugando Con una chica tranquila Pues tenga buenos sentimientos Que sea bien divina Yo sé que para encontrar La guerra ya muy difícil Hay mucha, mucha, mucha Pero como decidirme Hago como abanico Tengo un lado para el otro Y dándote igual Cuando vas a hablar por otro Si te detienes Te juro que no te escucho Te aseguro Mami me te va Para el manicomio Quiero una chica Quiero una da Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa más Y por supuesto Que se sepa Ven a lo que Quiero una chica Quiero una da Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa más ¿Será que nunca le sucedió que cuando adolescente no se enamoró? Hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor es tan puro y real ¿Será que nunca le sucedió que cuando adolescente no se enamoró? Hoy día de su hija me quiere separar, no entiende que mi amor es tan puro y real ¡Escucha! Déjame explicarte poco a poco no es tan irica que hoy estoy pasando por una tremenda física La chica de su amo ya me ama también, a que su padre no va a ser tan puro y no lo quiere ver Y hasta miente, lo hace sin compasión, no piensa en su hija ni en su pobre corazón Y le hace daño al separarla de su amor, si ella me quiere por favor ¡Escucha! 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 Miro al espejo y no soy el mismo hombre que ayer Te hizo promesas de amor, te entregó toda su pasión Mi imagen cambió por culpa de mi corazón Te ha cometido un error, al pagarte con traición Hoy mi vida ya no puede cambiar, porque otra mujer ocupa tu lugar Ya no soy el mismo de ayer, el que sentía a tu lado placer El que lloraba cuando tú no estabas, el que reía cuando tú lo hacías Ya no soy el mismo de ayer, el que sentía a tu lado placer El que lloraba cuando tú no estabas, el que lloraba cuando tú lo hacías Pero todo cambió, ya todo terminó Porque otra mujer ocupa tu lugar Pero todo cambió, ya todo terminó Porque otra mujer ocupa tu lugar ¡Escucha para vos! 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 Esa noche que si me estás contigo no me digas que no Quiero besar todo el mundo, voy lentamente a hacer este amor ¡Escucha para vos! ¡Escucha para vos! ¡Escucha para vos! Esta noche quiero estar contigo, que sin tener el beso en tu oído, que te amo y que eres para mí, y que si no estás conmigo no podré seguir. Esta noche quiero estar contigo, que sin tener el beso en tu oído, que te amo y que eres para mí, y que si no estás conmigo no podré seguir. Ese lindo lunar el que me hizo inspirar, en que la noche locamente me hace la soledad. En una noche de emoción estábamos contigo y yo, haciendo el amor. Ese lindo lunar el que me hizo inspirar, en que la noche locamente me hace la soledad. En una noche de emoción estábamos contigo y yo, haciendo el amor. Esta noche quiero estar contigo, que sin tener el beso en tu oído, que te amo y que eres para mí, y que si no estás conmigo no podré seguir. Esta noche quiero estar contigo, no me digas que no, que el beso en tu oído, que te amo y que eres para mí, 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 y que eres para mí. Cono DJ. Este dolor me hace sufrir, estar sin ti ya no es vivir. Quiero gritar, quiero gritar, decir perdón, para que un día vuelvas a mí, amor, quiero volver. No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar, qué tonto fui, dejar de ir, yo sin tu amor no soy feliz. Decirte adiós fue algo feo, yo lastimé tu corazón, y sin razón yo desprecié tu sentimiento. No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar, qué tonto fui, dejar de ir. Yo sin tu amor no soy feliz. Manu, amigo mío, amigo mío, cuéntame, hace tiempo que te veo triste. Román, es que me enamoré sin ninguna razón. Manu, ¿por qué no me lo dijiste? Tal vez en mis palabras encuentres solución. Román, prefiero relatártelo en mi canción. Era la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó, y todo me hice de triste estando de alegría. Pero a ella yo no la pude enamorar, y en mi corazón cinturó el rencor, casi destruye una buena amistad. Y mucho sé que es muy triste lo que te pasó, pero al igual que a ti alguna vez me se cedúa. La chica tracción era con mi corazón jugó, y aunque duro levantarme, qué poco es quien me ayudó. Quiero encontrarás alguna amora, como el que tengo ahora, sincera, cariñosa, que me quiere y que me adora. Yo sé que no me engaña, porque llama a toda hora, y para suerte, por lo que va sola, mi señora, señora. Los momentos muy hermosos ya pasé, cuando yo estuve con ella, pero la madre interpreté. Yo pensé que ella decía lo mismo también, pero ella me quería tomar su hermano y goce. Yo me ilusioné, luego me enteré, que mi amigo era rival, y tanto lo sé. Hasta que se volvieron y eso fue lo que pensé, me iba a matarlo con mi madre, lo juré. El alma enamorado me pegó la estupidez, pero no pidió perdóname. Es difícil, qué difícil, pensar que ya no estás aquí, sentir que te perdí. Es difícil, qué difícil, sentir la ausencia de tu amor, pensar que se acabó. Perdóname si yo he sido cruel, qué buen miedo, por amor, eso ya lo sé. Yo cambiaré por ti mujer, y volveré a ser el que fui ayer. Yo cambiaré por ti mujer, sabes que lo haré, por tu amor lucharé y conquistaré. Corazón otra vez, sabes que lo haré, por tu amor lucharé y conquistaré. Corazón otra vez, sabes que lo haré. Es difícil, qué difícil, qué difícil, pensar que ya no estás aquí, sentir que te perdí. Es difícil, qué difícil, sentir la ausencia de tu amor, pensar que se acabó. Amor, tú sabes que lo haré, por tu amor lucharé y conquistaré. Y te extraño por el original. Corazón otra vez, sabes que lo haré, por tu amor lucharé y conquistaré. Corazón otra vez, sabes que lo haré, por tu amor lucharé y conquistaré. Ahora que es mi casa Si te vas Con tu nueva briniza Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morí Escucha Yo te lo digo dos Y te repito tres Solamente una y vete de una vez Mas no puedo seguir Viviendo junto a ti Si estás soñando despierta Que te quieres ir El día gris está Me dices que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Y ahora comprendo que nunca Está bien Hace mucho tiempo ¿Por qué te quieres ir? Triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste caja Ahora que es mi casa Si te vas Con tu nueva briniza Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morí Morí Buenas noches Música Rápida y silenciosa, entre la gente aparecía No sabes lo que siento desde aquel día Tal vez que me escape, perdona La culpa no es toda mía En mis pensamientos cada noche, tu boca en la mía Nos rendimos nada más, cuando la gente no nos mira Hoy por la noche será Nuestra cita escondida No, no me puedo enamorar, por más que quiera No te puedo ni mirar No, no me puedo enamorar, no es que no te quiera Pero esto no va más No, no me puedo enamorar, por más que quiera No te puedo ni mirar No, no me puedo enamorar, no es que no te quiera No, no me puedo enamorar, por más que quiera Música Colo DJ Bailando la puso, la paso Bailando, le toco la quina La paso tomando, bailando, la paso, la paso, bailando, reloj con la quina La paso tomando Que arranque una historia que quiero jalar, ranchando la quina, reloj con la llar Que arranque una historia que quiero jalar, ranchando la quina, reloj con la llar Bailando, la paso, la paso, bailando, reloj con la quina La paso tomando, bailando La paso, la paso bailando Del poco latina la paso tomando Los borrachos que levanten las manos Que los turros bailan viola y su mambo Los borrachos que levanten las manos Que los turros bailan viola y su mambo Que los turros bailan viola y su mambo Mi recuerdo es otra historia Me he acostado desde el mundo Quiero que traigan la seda Bailar cumbia sin parar La tutuca siempre está Los borrachos que levanten las manos Que los turros bailan viola y su mambo Los borrachos que levanten las manos Que los turros bailan viola y su mambo Los turros bailan viola y su mambo Sola, sola Sola, sola de amor Muchacha enamorada y que te has quedado sola Sola, sola Y se tuvo que marcar y no me pude olvidar Y que te sientes sola Sola, sola de amor Él ha marcado tu vida Pocos días viviste con él Esa vida que esconde tu alma Porque a nadie le puedes contar Y se que toque guarda la luna Que echaré tu piel Y se que toque guarda la luna Que echaré tu piel Música 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 Una palomita vindo a mi ventana Una palomita vindo a mi ventana Y me ha contado que por las noches Lloras, lloras Con mi foto entre sus manos Lloras, lloras Orgullosa Y por las tardes sueltes caminar Por la misma calle Que te irá a buscar Y en ese banco en que te besaba Lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos De no hablarme Si no tienes ideas de dejarte Porque si te quieres perdonarme Fue una tontería al de lucharte Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Cumbia Vichera Música De caño salió una madrugada Jugado el guacho se agazapó Detrás de un árbol él esperaba No fue un cliente el que apareció Música Una chaca Luces azules La voz se alto Se escucha Sirena y chuta Por todo lado No sabía Pa' dónde Racar Música Aguante Aguante No pide chorro Gritaba el guacho Por la TV Si entra y sale Por una puerta No es un problema Es de la ley Aguante No pide chorro Gritaba el guacho Por la TV Si entra y sale Por una puerta No es un problema Es de la ley Música 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 Música